El Movimiento de Vida Independiente está trabajando fuertemente para contar con instalaciones propias. La intención es que el Centro Morfo funcione en un local propio, que reúna todas las condiciones necesarias. La proyección es comenzar en marzo del 2018. Ya cuentan con el terreno, solo están a la espera del traspaso por medio de un proyecto de ley que sea aprobado en Asamblea Legislativa. El lote ya está, digamos, tenemos un permiso de uso, podemos construir, pero está en proceso el proyecto de ley para que ya se haga una donación definitiva a la asociación y ya sea propiedad de Morfo, obviamente, para dar atención a la población con discapacidad de la zona. Para financiar la construcción presentaron el proyecto ante el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Embajada de Japón. Bueno, en este momento ya todo lo que fue la documentación que piden y la justificación del proyecto de construcción ya se entregó. Sin embargo, estamos en espera de una respuesta por parte de Limas. Según los funcionarios a cargo, todo está bien, nada más tenía que hacerse un informe ante la Junta Directiva y ya luego se decide si dan el monto necesario para la construcción o si hay que modificar de alguna forma el proyecto. Igualmente, se están gestionando fondos también para la construcción con la Embajada de Japón, que esta semana entregamos los documentos y también estamos a la espera de la respuesta de ellos. Esta estructura costaría unos 180 millones de colones. Tiene un valor aproximado no solamente el ala de oficinas, sino lo que son las habitaciones para práctica de vida independiente y la parte del taller tiene un costo de aproximadamente 180 millones de colones. ¿Qué comprende esta estructura? Bueno, tiene un salón multibuso para lo que es reuniones y actividades de organizaciones de personas con discapacidad, no solo la nuestra, tiene oficinas con cocina. La intención es que el edificio cumpla con todos los lineamientos de la ley 7600. Dos o tres baterías de baños totalmente accesibles para personas con discapacidad. Cuando hablo de baterías, hablo que va a haber tres baños para mujeres, tres baños para hombres totalmente adaptados. También va a haber dos apartamentos pequeños, estudio con un baño accesible cada uno, para cuando las personas con discapacidad empiezan su práctica para la vida independiente, puedan irse a quedar al centro y hacer uso de las instalaciones y aprender todo lo que es, lo que conlleva vivir de forma independiente, que a lavar platos, que a hacer limpieza, que manejar su propio dinero, todo eso que históricamente la persona con discapacidad no ha podido hacer. En la agrupación están muy satisfechos porque esperan que este sueño se haga una realidad. Yo creo que desde que empezamos en esto empezamos soñando y ha sido por etapas. La primera etapa siempre la veíamos como un sueño, la alcanzamos, bueno, ahora sigue lo siguiente, ¿verdad? O sea, siempre es eso de estar alcanzando el mundo algo más adelante, ¿verdad? Y siempre nos proponemos proyectos y yo creo que hasta que la asociación continúe vamos a seguir planteando cosas nuevas para la población con discapacidad. En el Centro Morfo esperan cada día crecer y luchar por las personas con discapacidad. En el Centro Morfo esperan cada día crecer y luchar por las personas con discapacidad.